Bueno chicos, lo prometido es deuda Luego de prácticamente dos meses de que se dio la noticia de que la serie se había liberado Finalmente en alta definición para su descarga Voy a hacer un video para mostrarles un tutorial de como descargar la serie Es muy sencillo Primeramente se tiene que dirigir a un navegador de preferencia que se llama Oxida Firefox Porque es el que tiene la extensión Y vamos a escribir la dirección de Maxi Fanaticus Bueno aquí tenemos el blog Y aquí tienen los enlaces para la descarga Obviamente yo les voy a dejar los enlaces directos para que accedan a Megafire Y ahí lo descarguen Pero yo lo voy a utilizar directamente desde aquí La primera temporada, la segunda temporada y la tercera temporada Están todos completos y sin ningún problema Todos los links se están andando al 100% Y pues aquí está como pueden ver todos los capítulos La segunda temporada igual está completa No hace falta nada Están completamente este Pues completos vale la redundancia Y con bastante calidad O sea lo que hicimos fue bastante bueno Porque prácticamente fue una remasterización que se llevó a cabo No como tal Pero si se trabajó en una edición Y para que la serie pues se vea bien Y pues se les dé una apariencia fresca Limpia Mejor Acorda Pues como son las Pantallas ahora Están completos Tienen un peso aproximado de 1.20 GB Por episodio Ya está en formato MP4 Y pues la verdad Está bastante bien Voy a descargar uno para que Puedan ver Entonces descarga normal Y pues ya comienza la descarga Y eso sería todo Vamos a pasar a ver un poco De qué fue lo que se le hizo a la serie Qué edición se le aplicó Para que puedan ver los cambios Ya están evacuando la isla de Tenerife Pero muchos de los residentes Se niegan a abandonar la isla Dada la enorme cantidad de ceniza Que el cono está despidiendo Creo que esta obstinación Bueno pues como pudieron ver En el pequeño fragmento Que les dejé La serie pues sufrió Una pequeña modificación de color Se panoramizó la pantalla Queda en full screen Bueno como les pude mostrar Del lado izquierdo Teníamos un fragmento Extraído de un DVD original Y del lado derecho Tenemos el Capítulo que pues Nosotros subimos La verdad pues si hubo una mejora Se panoramizó La pantalla Quedó en full screen Lo que serían los colores También tuvieron su Modificación Para darles un tono pues Más vívido El Formato igual Quedó más Pues más claro Más definido Y pues así Tuvo bastantes Pequeñas mejoras Casi todas estas mejoras Se pueden ver En la primera temporada Porque pues Lo que sería En la segunda temporada No estaban tan oscuras Vaya Esas como Que los primeros capítulos Si estaban Algo oscuros Pero ya Ya quedaron solucionados Pues nada chicos Espero que les haya gustado El Pequeño tutorial Si es primera vez que ven Uno de mis videos Suscríbanse a mi canal No olviden activar La campanilla De notificaciones Para que cada que suba Un video Youtube Se encargue de Pues hacerles saber Que hay un nuevo video Los vemos En la siguiente Hasta la próxima